buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos 10 minutos hoy apuñalada por la espalda tenemos screen del 2022 o screen 5 como queráis film dirigido por matt bettinelli olpin y tyler gillet y protagonizada por corny cox neff campbell david arquet jack quaid jenna ortega y melissa barrera entre algunos otros del género terror thriller e intriga fue estrenada en el 2022 bueno empecemos la cosa comienza 25 años después de la matanza original en butsboro una chica llamada tara carpenter espera volver con su amiga amber hasta que un día recibe unas cuantas llamadas telefónicas de un número desconocido la cosa es que al final contesta y no no le quieren vender nada en la llamada compresa con un tipo que no sabe quién es entonces el tipo le dice que está fuera de la habitación de ángel su amiga y le dice que se la cargará a no ser que ella responda correctamente una pequeña encuesta vaya que si falla se la encuentra en el lago con los peces la cosa es que debe saber cosas sobre la saga de películas estados apuñalada franquicia de cine basada en la tragedia ocurrida en buchbolo tara ansiosa por salvar a su amiga responde las preguntas que conoce y busca las respuestas que no sabe por internet hasta que responde erróneamente la última cosas de la vida verdad bueno cuando tara trata de salir de la casa ghost face la sorprende en la puerta delantera y le mete un pajo en el vientre que la deja más para allá que para acá ghost face el asesino se introduce en la casa y la hiere gravemente hasta que la policía llega a la residencia de los carpenters ahora vamos a modesto california samantha carpenter hermana mayor de tara es contactada por west hicks uno de sus amigos también de buchbolo que le dice que su hermana ha sido atacada pero que está estable en el hospital acude acompañada por su comprensivo alugio richie y llegan al hospital en buchbolo donde están el resto de los amigos de tara más tarde sam es contactada por ghost face que dice conocer su secreto familiar vinculado a las alucinaciones que tiene sobre billy loomis e incluso el asesino la ataca en una de las salas del hospital el ataque a las hermanas carpenters y junto con el asesinato de otra víctima llamado vincent schneider hace aparecer en escena al sheriff de wiley riley quien contacta a su amiga sydney presco para decirle que se mantenga alejada del pueblo por sugerencia de sydney de wii también avisa a su ex yale wellers a través de un mensaje de texto sam consigue duplicar la seguridad en un hospital y le confiesa a tara que cinco años antes de abandonar bush bro descubrió por medio de uno de los diarios de su madre que uno de los asesinos originales billy loomis es su padre biológico secreto que terminó por separar a sus padres entonces estará manda a su hermana a la mierda y que la deje en paz un ratito gracias sean pasa por la caravana de de wii de wii que ahora vive solo le advierte sobre el modus operandi del asesino revelando que siempre es alguien cercano a las víctimas y sobre sus motivos ligados al pasado de wii pasa un poco del tema ya que sufre unos daños en los nervios por las puñaladas recibidas en sus múltiples enfrentamientos contra los anteriores excesivos pero bueno eso que se queda medio medio inicial entonces sam junto a ritchie queda con los amigos de tara bindi chat live amber west y también porque no está digno todos en la casa de los mix en la reunión san confiesa ser hija de billy loomis así como sus sospechas de todos los que están en la reunión bindi una de las amigas apoya a sam y al asesino podría estar motivado a crear una continuación de los asesinatos en bush por lo siguiendo las tendencias modernas de las franquicias de cines sobre realizar películas sin tener que empezar de cero como en los remakes ese mismo día la serie judy hicks recibe una llamada de ghostface y le dice que está dentro de su casa y que va por su hijo west aunque judy se apresura a llegar a su hogar una vez ahí es sorprendida por el asesino y la apuñada hasta matarla luego west que no se era de la misa a la mitad es asesinado y apuñalado en el cuello en la casa de y sam se encuentra con gay que ha vuelto a búscolo para reportar pues todo lo que ha pasado aún en contra de las advertencias de dewey pero bueno ellos también advirtió a la otra que ni de coña fuera al pueblo y va a ir así que bueno creyendo que el asesino volverá a por su hermana sam y dewey se dirigen al hospital a toda velocidad pero richie llega al hospital primero él intenta defender a tara solo para ser noqueado ghostface comienza a perseguir a tara y ella llama a sam pero aparece ghostface y la fuerza elegir la vida de richie o de tara sam pretende caer en el juego haciendo tiempo suficiente para que dewey le dispare a ghostface y lo deje fuera de combate y en el acto final de esta historia de como no vuelve para arrematar a ghostface con un disparo en la cabeza porque sabemos todos que siempre se levantan pero antes de lograrlo es distraído por un mensaje en su móvil lo que le da tiempo al asesino a defenderse y apuñarlo en la espalda hasta matarlo y dejarlo bien muerto o no entonces sydney regresa a búscolo como no y aunque ella y gail se ofrecen ayudar a las carpenter samantha decide que lo mejor es llevarse a su hermana del pueblo mientras se larga del lugar tara descubre que su inhalador sorpresa sorpresa se ha perdido y su repuesto está en la casa de amber por lo que los tres retrasan el viaje para ir a buscarlo descubriendo que amber junto a los mix han organizado una fiesta en honor al fallecido wes una vez que la fiesta es interrumpida y los invitados se van por la llegada de sam tara y richie en la sesión aparece atacando brutalmente a chat a quien la trae afuera de la casa tras hackear el móvil delir la novia que bueno está ahí sam salva a mindy luego se junta con live y amber esta última se revela como la asesina al dispararle a live en la cabeza sydney y gail aparecen en escena para tener algo más de protagonismo y si son recibidas por amber la anfitriona que finge estar herida pero lo hace tan mal que no las convence y en ese aumento amber les dispara hiriendo a gail en el estómago entonces sydney entra a la casa e impactada descubre que la casa de amber es la misma casa de stumaker el lugar donde bill y stu la quisieron asesinar la primera vez en 1996 y raro me parece que de un evento tan fuerte no se acuerde después de volver en sí recorre la casa hasta que la llama ghostface y se enfrenta al asesino sam encuentra a una abordazada tara en el cuarto de amber la cual duda en desatar entonces va a buscar a sidney pero se encuentra a su novio ritchie que inesperadamente o no tan inesperadamente la apuñala revelándose también como el asesino tanto ritchie como amber les confiesan a sidney y a sam ser fanáticos de las películas de stars y de billy loomis además de su deseo para honrar su legado al hacer su propia versión de la matanza de bush cuando amber empieza a buscar a tara se da cuenta de que ésta fue desatada por sam lo que hace que se enfrente a una pelea contra ritchie mientras que sidney y game le dan una buena paliza a amber que confiesa no tener un motivo en particular para ayudar a ritchie a cometer sus crímenes más que por la presión social por otro lado cuando ritchie estaba a punto de matar a sam ella tiene una alucinación y lo flipa al igual que ritchie sam agarra el cuchillo y le dice a ritchie no te metas con la hija de un asesino en serio y posteriormente pues le corta el cuello mientras que amber es derrotada cuando gay le dispara y le provoca quemaduras de explotar la estufa sam remata a ritchie disparándole varias veces siguiendo el consejo de sidney por si acaso aunque es amber quien revive y es eventualmente rematada por tara de un disparo en la cabeza conforme todos son atendidos por sus heridas al llegar al domicilio los paramédicos y la policía sam le agradece tanto a sidney como gay por ayudarla también descubren que los sobrinos de randemix mindy y chat sobrevivieron y al final sam acompaña a su hermana tara en la ambulancia ahora en paz consigo misma claro hasta que vuelva a aparecer algún tirado que se ponga la máscara la película en sí es un viaje muy divertido y un pico increíble en el fandom tóxico los directores de noche de bodas matt bettinelli olpin y tyler gillett entienden perfectamente las secuelas y scream las películas la película tiene un buen ritmo pero el guión de james van derville y gai basic se desmorona hacia el final desafortunadamente elegí a uno de los asesinos en medio de la película y la revelación de la casa de stumaker lo confirmó la revelación no me impresionó como en películas anteriores a lo mejor porque es la quinta ya no sé esa ansiedad de oh dios mío ese momento no sucedió para mí lo cual me jode porque disfruté con la película la verdad que fue entretenida en su mayor parte también hay que decir que los reinicios de las franquicias de terror han estado ocurriendo durante años como pesadilla en el street viernes 13 navidades sangrientas bueno y una lista que sigue y sigue luego surgió la idea de que podía reiniciar una franquicia con material antiguo y los personajes originales así como halloween matanza de texas how terminator igual la idea es que sólo tomen parte de la franquicia y la usen como continuidad mientras ignoran las secuelas mi valoración de screen de 2022 es de un 7 sobre 10 ingresé a la franquicia asesina de west craven y 10 crim pero la pregunta es es esta secuela una secuela es un remake o una recuela o como dicen en la misma película es una recuela hay un momento en que uno se pierde en fin nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado